Desde el principio de la historia, los seres humanos se han cuestionado siempre la misma pregunta. ¿Cuándo carajo sale el segundo video de Last of Us? Y otra pregunta que también se hacen es... ¿Los videojuegos nos hacen violentos? A ver, ¿quién nos enojó alguna vez jugando Winning Eleven con tu vecino? Y cuando el muy hijo de puta te hizo un gol en el último segundo para ganarte ese superclásico, lo miraste fijo a los ojos, agarraste la Play 1 y se la diste tan fuerte en la cabeza que se puso a dormir. Y bueno, nunca se despertó. Entonces decidiste agarrar el cuerpo, envolverlo en una alfombra y unas sábanas viejas y llevarlo hasta arriba más cercano a tu casa para tirarlo y que nunca nadie pueda volver a encontrar el cuerpo de Billy. Pedazo hijo de puta, a ver si me podés ganar otra vez la próxima. O sea, de verdad, este tema parece algo estúpidamente cíclico. Se ve que cada tantos años, cuando los pendejos se descontrolan más y más y cada año desaparecen más Billy's, tiene que saltar algún adulto que no tiene nada mejor que hacer que joder y decir... Pikachu. Una palabra con dos sentidos. Pikachu, el dios de la reencarnación. Cuando tus hijos están jugando con Pikachu, ellos están jugando con el propio diablo. ¿Es ese su argumento? ¿Eh? Bueno, es una forma de decirlo. Más bien, caso cerrado. Bueno, y si no es el pastor evangelista, tenés al político que dice algo como... Yo conozco la razón por la cual los niños hoy en día están mal. Esa razón es... Los videojuegos. Pero señor, ¿no cree que la razón podrían ser cosas como violencia infantil, abuso, sobreestimulación o simplemente padres que no pasan suficiente tiempo con ellos y les brindan el amor y atención que necesitan para crecer como personas sanas mental y emocionalmente? Eso no importa. ¿Otra pregunta? Pero bueno, me puse a investigar un poco sobre el tema para poder dar una respuesta un poco más imparcial. Y la verdad, es más complicado que decir la palabra hipopótomos... trocesquipedaliofobia. Encima tiene el significado más irónico del mundo. Es literalmente el miedo irracional a la pronunciación de palabras largas y complicadas. Osta, no les miento, acá lo tienen. Es que la cosa es así. Hay miles de estudios hechos al respecto, pero la verdad que o nos están trolleando o usan a monos para hacer los estudios. Porque los resultados pareciera ser que depende de quién chota los haga. Algunos sostienen efectivamente que los videojuegos violentos generan estímulos malos en los jóvenes, lo que los podría volver más agresivos. Y otros simplemente dicen que es algo demasiado complicado como para poder asegurar que los videojuegos son el motivo de la violencia en las personas que los consumen. Así que en conclusión, que cada cual crea lo que quiera creer y se van todos a la concha de su madre. Ya me hicieron calentar. Fin del video. Nada, nada, esperen, esperen. Yo tomate, eh. Porque lo que sí demostraron algunos estudios de los que se hicieron es que jugar videojuegos violentos puede hacer que los niños u adolescentes naturalicen esa misma violencia, haciéndolos más insensibles a esos episodios o haciendo que los justifiquen más fácilmente al estar acostumbrados a verlos en modo de gracia. Como cuando vas por la calle en el GTA y ves a uno con cara de boludo y le metes una tremenda piña en la nariz. Como nos encantaría hacer en la vida real, ¿no? O si no, andar atropellando viejitas que insisten en no moverse del medio cuando querés pasar y se ponen a caminar en zig zag las muy hijas de 485 hectáreas de puta. Que merecido lo tienen, eh. Vieja chota. Que no te doy otra nomás porque no tengo auto. Pero bueno, volviendo al tema antes de que esta vieja me haga distraer, acá hay unos puntos que tocar. El primero sería que los videojuegos por algo tienen los límites de edad. Por ejemplo, para que un pendejo de 5 años no ande pegándole a profetiles en el medio de la calle en el GTA pensando que es divertido. Que a ver, que yo no digo que no lo sea, pero es que hay que saber que hay momentos para todo, ¿no? ¿Eh? Que no puedo decir eso porque me censuran el video. Pero es divertido. Ay, no, bueno, no, no me apunten con eso. No, 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 no me metan eso ahí. No, 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 no. Segundo punto sería que los padres no prestan atención a lo que hacen sus hijos. Los juegos que juegan, las horas que pasan jugando, o simplemente no ponen ningún tipo de restricciones o no se interesan quizá por pensar que no entienden del tema porque nunca jugaron videojuegos o algo así. Y yo creo que sin dudas este es el punto más importante. Pero voy a volver al final del video para no alejarme mucho del tema. Y yo creo que el tercer punto sería que no hay que desviar la atención del resto de las cosas que nos rodean. O sea, ¿por qué se habla siempre de que los videojuegos generan violencia y nunca se menciona el cine, por ejemplo? O la música de la época. O incluso la misma televisión. Déjenme leerles una parte de una poesía que hicieron los escritorios contemporáneos. Arcángel, Ozuna, De La Gueto y Anuel AA, que no tengo ni puta idea quién carajos son. Pero bueno, acá les va. Que lo tengo grande y qué bien rico chicho. Y dale, métele, solo por capricho sométele. Motívate. Agárralo con tu mano y verás que salgo sano. Dale pa' delante y pa' atrás. Y súbete en el palo. Ven, lúcete. No me hagas perder tiempo. Dale, ven, que me siento contento. Este bicho parece cemento. O sea, pero de verdad, ¿quiénes son los hijos de puta que escriben estas canciones? O sea, suena una canción que haríamos mis amigos y yo en la secundaria a los 15 años por el simple hecho de hacer referencias fálicas. Y este tipo de música, junto con muchísimas otras, están en la radio, en los boliches, bares, casamientos, bautismos, lo que se les ocurra. Donde hay nenes o nenas de todas las edades, escuchándolas como si fuera normal o gracioso. Ah, no, pero los videojuegos. Después, ¿qué decir de Hollywood que no sepamos? Que nos la pasamos viendo películas de guerras, crímenes, gente en pelotas, drogas, o por qué no, gente en pelotas que va a la guerra mientras aspira una línea de merca. Todo aparece en las películas hoy en día y las familias las consumen mientras cenan o mientras almuerzan todos juntos quizá. Todo muy normal. ¡Ah, pero los videojuegos esos! Y lo más cotidiano del mundo, las noticias. Que serían algo así como... Estamos aquí en la casa de la familia que fue asesinada y mutilada por uno de sus integrantes. Acá de hecho podemos ver el brazo de uno de ellos, que nos cuentan que se lo quitaron mientras estaba vivo y gritando agonizando de dolor. Y síganme por otra parte de la casa donde les voy a mostrar las partes de los cuerpos de las víctimas. Plot twist. La asesina fue la vieja que caminaba en zigzag. Debería haberla atropellado más fuerte, vieja chota. Porque lo único que buscan las noticias es alimentar nuestro morbo más y más. Porque es lo que vende. Y nadie dice que eso sea demasiado, ¿no? Ah, pero los videojuegos. Y ese Animal Crossing que invoca al diablo. Y los Pokémon. En fin. La hipocresía de los adultos. Una de las peores cosas es que además, nunca se habla de todos los beneficios que los juegos nos generan. Los cuales pueden ser mejorar la capacidad de respuesta, fomentar el trabajo en equipo, estimular la creatividad, la atención y la memoria visual, mejorar la estrategia de liderazgo, enseñar idiomas. ¿Quién de nosotros no habrá jugado a un juego en japonés tratando de entender qué mierda decía, no? O mismo en inglés, porque cuando yo tenía 7 años no sabía hablar un carajo de inglés. Pero bueno, le metíamos garra. Favorecen el pensamiento crítico. O si no, simplemente el hecho de empatizar con personajes, conocer nuevas historias que nos queden en el corazón, tener nuestra granjita. En fin. Cosas importantes de verdad. A ver, seamos lógicos. Si los viejos juegos ocasionaran violencia porque sí, más de la mitad de la población ya habría desaparecido. Y la otra mitad tendría una granjita propia. Miren mis tomatitos. Sí, tomatitos. Oh, lindos tomatitos. Además de eso, no necesariamente porque a alguien le guste algo violento significa que esa persona sea así. Incluso puede ser todo lo opuesto. Al descargarse con ese tipo de cosas, las personas pueden ser de hecho más tranquilas. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando tomaba clases de Muay Thai. Que para los que no saben, es conocido como el boxeo tailandés. Sería como una especie de kickboxing en el que también puedes usar las rodillas y los codos. Básicamente te hacen pija. Y a veces cuando llegaba alguno nuevo, medio sacadito a la clase, teníamos que enseñarle mediante herramientas de comprensión y afecto a que teníamos que respetarnos entre todos y cuidarnos. Pero en general, el 95% de las personas que tomaban clases ahí eran todos unos dulces de leche. Unos tiernos. Siempre recuerdo cuando nos quedamos sin gas en el gimnasio justo en invierno. Por lo que teníamos que bañarnos con agua helada. Entonces, para no enfermarnos, decidimos bañarnos todos juntos abrazados para darnos calor humano. Como nos enseñaron los caballeros del zodíaco. Qué hermoso grupo humano. Así no también está el estereotipo de que se piensa que la gente que escucha metal es violenta. Cuando todos sabemos que es todo lo opuesto. Y que en verdad somos hiper tranquilos. Nuestros auriculares pueden sonar así. Y nosotros vernos así por fuera. Así que, respuesta a la pregunta del video. No. Los videojuegos en sí no nos hacen más violentos. Sino que como todo, hay que ser responsables en cuanto a los límites de edad y el tiempo en que los niños pasan con los mismos. Porque cuando vemos a alguno sacado que pierde una partida de LOL o de lo que sea. O de algún juego real. Y se pone a romper todo y a tirar todo. O sea, ahí esa persona de verdad tiene un problema mental. O sea, todo bien. Perdón si hay alguno que sea así acá en el público. Pero están enfermos. Pero es que justamente eso no es algo normal. Y ese tipo de persona va a hacer lo mismo en otro ámbito también. Como cuando jugaba tenis y había algún idiota que tiraba la raqueta y la hacía mierda contra el piso. Claro, yo no, nunca lo hice. Ese tipo de gente es así en su vida cotidiana. Eso no significa que los videojuegos sean lo que los hace violentos. Ah, pero bueno, antes de terminar el video. Quería volver al punto que creo que es el principal en este tema. Los padres. Si hay algún padre o madre viendo este video. Mi mejor consejo que puedo darles. Tanto para ustedes como para sus hijos. Y esto viene desde un padre. Interésense en ellos. En lo que hacen. En lo que les gusta. Incluso si es algo que a ustedes no les interesa. Traten de probar por el simple hecho de compartir tiempo con ellos. Y quien sabe. Hasta se pueden llegar a sorprender de que a ustedes les empiece a gustar esa actividad también. No me refiero solamente a los videojuegos. Sino cualquier cosa que sus hijos les interese. Piensen que ellos dependen de ustedes para poder ser personas emocionalmente sanas. Y ser capaces de forjar su futuro por sí mismos. Y así no terminar haciendo canciones de reggaeton. Así que bueno. Como siempre mil gracias por llegar hasta acá. Aprecio muchísimo que usen parte de su tiempo para esto. Y espero que disfruten los videos. Si es así y les interesa apoyarme. Les pido que se suscriban. Denle un like. Y compártanlo si pueden. Por mi parte les mando un abrazo enorme. Y que tengan un muy feliz día. Chau chau.